Muy bien, continuamos. El primer panel vamos a hablar, en primer lugar, Alfredo Reguera hablará de las cuentas nacionales, un poco de su contribución al ahorro y el papel del ahorro en el crecimiento económico. También hablará Pedro Almeida Jorge, aunque pone Pablo, es Pedro, es error nuestro. Él sabe perfectamente cómo se llama. Nos va a hablar de un miséano poco conocido, como es Philip Kornet. Y luego András Toth nos hablará de Karl Menger y de la visión de Karl Menger, del trabajador. Una visión, por cierto, muy moderna, según he podido leer en su artículo. Así que nada, Alfredo, te paso sin más el micrófono. Bueno, lo primero de todo, darle las gracias, evidentemente, al Instituto Juan de Mariana y a la Universidad Francisco de Marroquín, por esta oportunidad, por haberme aceptado el paper y, evidentemente, por la divulgación que hacen del liberalismo económico, que estaremos todos de acuerdo aquí, que lo necesitamos bastante. Y también decir que es un honor presentar, justo después de María Blanco, qué casualidad fue mi profesora de Historia del Pensamiento Económico en la carrera. Bien, hoy vengo a hablarles de ahorro, de inversión, evidentemente desde la perspectiva de la escuela austríaca y la relación, la convergencia que puede haber con los novedosos sistemas de cuentas nacionales que llevan surgiendo las últimas décadas a lo largo del mundo, alrededor del mundo, y que vamos a ver un poco cómo han ido funcionando. Bueno, la clave para conseguir un crecimiento económico sostenido es el ahorro. Esto lo dijo Mises hace más de 50 años, pero ha habido muchísimos autores que han trabajado sobre la importancia del ahorro, desde Robert Solow hasta el mismísimo Adam Smith. Pero la escuela austríaca puntualiza que este ahorro debe ser individual. Es decir, no debe haber, el Estado quizá no puede intentar controlar tu ahorro en base para gastar en lo que ellos pretendan, no, debe ser individual y bajo tu responsabilidad. Hayek dice esto en Camino de la servidumbre, en el que ataca el poder coercitivo del Estado en base a unos fines sociales, que él dice además que si tú miras individualmente los fines de cada uno de nosotros, pues son idénticos a los fines sociales en los que se justifica el abuso quizá de poder del Estado. También Mises, en la acción humana, trata sobre esto, trata sobre la libertad individual, la responsabilidad individual, que muchas veces la libertad muy bien, pero la responsabilidad se olvida, y ataca a los totalitarismos y ataca a cualquier tipo de planificación por parte del Estado. Si vemos todo esto, en realidad está muy enfocado con los sistemas de cuentas nacionales, que al final, ¿qué es un sistema de cuentas nacionales? Un sistema de ahorro individual, lo que busca, y capitalizado. Importante este verbo, quizá lo vamos a trabajar mucho, porque al final es un poco la base y quizá la esperanza para nuestro futuro. Simplemente os he puesto un ejemplo muy tonto, con una calculadora financiera podrán trabajar ustedes un poco trastear. Simplemente son 500 euros de ahorro al mes durante 30 años, que tampoco es una locura, y la diferencia entre capitalizarlos, como ocurre ahora, por ejemplo, en nuestro sistema de seguridad social, que las cotizaciones a la seguridad social de los trabajadores van directamente a pagar las pensiones de los actuales pensionistas. Y los pensionistas del futuro, pues, en teoría, si se mantiene el sistema, que ya veremos, vivirán en base a las cotizaciones de los futuros trabajadores. No hay ahorro, es directamente gasto, directo, sin capitalización. Y aquí tenemos la ventaja de la capitalización. Es decir, pasa de 180.000 euros a simplemente capitalizando un 4%. Por ejemplo, la renta americana en los últimos 50 años ha tenido una rentabilidad media del 6,41%. Es decir, ha sido bastante conservador en este aspecto. Y aún así, fíjense, de 180.000 euros a 347.000, prácticamente el doble. Y es que este ahorro capitalizado trae, como vemos, más capital, más inversión. A más inversión, más productividad. Es básicamente el objetivo de la inversión. A más productividad, más renta. A más renta, más ahorro, que puedes capitalizar y puedes tener más inversión. Al final, esto es un poco un círculo virtuoso de la riqueza, que es lo que han trabajado muchos autores a lo largo de la historia y que es un poco el objetivo. ¿Cuál es nuestro problema? ¿Por qué no se consigue ese ahorro que nos va a generar riqueza? Pues, básicamente, por dos motivos. Por los problemas que tenemos en el mercado de trabajo y por los problemas que tenemos en nuestros sistemas públicos de pensiones. Matizar, que prácticamente todos los datos que doy de paro y así son, y de ahorro, son pre-COVID. Porque, al final, yo estoy trabajando una tendencia que lleva los últimos 50 años, como es la disminución del ahorro. Y, si Dios quiere, el COVID será algo circunstancial que dure uno, dos años, esperemos. Y yo creo que rezamos todo por ello. Y, por ejemplo, en el ahorro, pues, en los últimos 50 años, con sus más y sus menos, el ahorro ha ido descendiendo y, en cambio, el año pasado, el ahorro de las familias anual se duplicó. Es decir, esto es un poco circunstancial y no quería que afectase a mi estudio. En cuanto al mercado de trabajo, pues, yo creo que conocemos todos un poco los problemas que hay. Es decir, un altísimo paro, 40,7% ahora mismo de paro juvenil, ¿cómo van a capitalizar nuestros jóvenes? Es totalmente imposible que un joven que, además, lo suyo y quizá lo más importante de la capitalización es empezar pronto, ¿no?, para que se vaya multiplicando, pues, es que es totalmente imposible que ahora mismo la gente ahorre y también una temporalidad tenemos la más alta de Europa. Y, en cuanto a los sistemas públicos, que quizá es todavía más preocupante, ahora mismo destinamos, al final, entre cotizaciones a las empresas, por parte de la empresa y por parte del trabajador, en torno al 30% de nuestra renta. ¿Cómo vamos a poder ahorrar si el 30% de nuestra renta se nos va a un sistema que, como tienen ahí, que es del Banco de España o del INE, el dato, al final tenemos un déficit desde el año 2012 y que, además, por mucho que arreglásemos el mercado laboral, al final, con la entrada exponencial de pensionistas que hay, está bastante claro que es difícil que se vaya a solucionar el problema. Os he puesto el libro de Jesús Huerta de Soto, donde analiza totalmente todo el problema que tiene el sistema de reparto y el sistema de la Segura Social. Yo os dejo un par de frases que creo que son bastante claras. El sistema financiero de reparto, la Segura Social, disminuye sustancialmente el ahorro global del país. También Jesús Huerta de Soto habla de que era un poco, al final, inevitable. Es decir, nuestro sistema de pensiones, que empieza la restauración, sí, pero, al final, tal y como está pensado ahora masivamente, se desarrolla durante el franquismo, en los años 60, pues, claro, cuando había muchísimos trabajadores por cada pensionista. Pero cuando va envejeciendo la población, que era algo inevitable, pues, al final, para el trabajador es cada vez una carga mayor sostener este sistema hasta los problemas que estamos teniendo hoy en día. Un habitual de estas charlas, y que creo que estará mañana, Juan Ramón Rayo también ha hablado mucho de este tema. Es decir, según se va reduciendo la base de la pirámide poblacional, pues, la carga del trabajador es mayor. Al final, funciona, está un poco feo decirlo, pero como un sistema piramidal. Y es que es así. ¿Cómo vamos a solucionar esto? Y en eso estamos. Con los sistemas de cuentas nacionales. Hay sistemas de cuentas nacionales al mercado de trabajo y a los sistemas de pensiones. Voy a tratar uno de cada. El primero de todos en el mercado de trabajo sería la mochila austríaca. La mochila austríaca empieza en el 2003. Y lo que hace es, básicamente, que desaparecen las indemnizaciones por despido y se sustituyen por una cuenta individual de ahorro, lo que estamos buscando. A partir del segundo mes, el empresario introduce ahí el 1,35% del salario bruto del trabajador. Esta cuenta individual, que está asegurada, al menos lo que se aporta, se capitaliza, que es lo que estamos buscando. Es decir, desde el primer momento que empiezas a trabajar, que se vaya capitalizando poquito a poco ese ahorro hasta que, cuando acabes tu vida laboral. Además, ese ahorro se gestiona por parte un poco del empresario y el trabajador elige la gestora. Es decir, nada del Estado, nada de que meta la mano en él, ni nada. ¿Cómo se accede a estos fondos? Pues cuando te quedas desempleado, para tirar de ellos, o bien cuando te jubilas, cuando acaba tu vida laboral. Decir simplemente que tiene un 6% de impuesto en el caso de que tú los extraigas de golpe, si no, está exento. ¿Qué beneficios vemos a la mochila austriaca y en esto? Pues evidentemente, primero que liberaliza el mercado de trabajo, uno de los objetivos. Y bueno, he puesto empleo y desempleo en decir, no tanto cuando se aplica la mochila austriaca que reduce el desempleo, no apreciamos esto en la serie histórica, sino que en momentos de contracción vemos que aumenta mucho menos el desempleo que en comparación con otros países que no lo tienen. Por ejemplo, antes de la crisis del 2008, la Unión Europea tenía un paro del 7%. Cuando llega la crisis, sube hasta el 11%, es decir, 4 puntos porcentuales más. Austria tenía un paro del 4,1%, estaban un poco mejor, y cuando llega la crisis aumenta hasta el 6%, 2 puntos porcentuales más, es decir, la mitad. Pero si quieres un ejemplo todavía muchísimo más claro, nos tenemos que ir al Mediterráneo, a Italia. Italia tiene un sistema relativamente similar a la mochila austriaca, no son cuentas individuales, sino son derechos acumulados, un poco que reconoce el empresario cuando termina tu vida laboral, al final acaba funcionando un poco igual. Pues si lo comparamos con otros países que no tienen ningún tipo de sistema parecido, como puede ser España o Grecia, vemos que tienen evidentemente un sistema socioeconómico similar, envejecimiento similar, economía similar. Y antes de la crisis económica tenían un paro similar, es decir, Italia estaba en el 7% de paro, España estaba en el 8% y Grecia estaba en el 8%. Llega la crisis económica del 2008 y España se va al 26% de paro, Grecia se va al 27% de paro, Italia en el 13% se queda, es su pico de paro. Es decir, aquí es donde vemos una de las ventajas de este sistema. También evidentemente que fomenta el ahorro y que, por ejemplo, un trabajador que no haya sufrido mucho desempleo a lo largo de su vida laboral, pues oye, al final de esta tendrá un plus a su pensión muy importante porque se habrá capitalizado todo ese ahorro durante toda su vida y puede ser bastante interesante. Y aparte de esto, de que no existe en la mochila austriaca, no existe cuantía límite. Ahora mismo, si a ti te despiden, el máximo que puedes cobrar es 33 días por año trabajado durante 24 meses y es despido improcedente. Ese es el máximo. Con la mochila austriaca no existe. Hola, si estás viendo este vídeo es porque eres seguidor de la actividad del Instituto. Si te gusta lo que hacemos y lo que decimos, puedes apoyarnos. ¿Cómo? Es muy sencillo. Puedes hacerte miembro del Instituto o miembro del canal de YouTube. Con la membresía contarás con descuentos y también con contenido exclusivo. Además, estarás ayudando a divulgar las ideas de la libertad. ¡Anímate! Desventajas, pues hombre, tiene alguna. Evidentemente, eliminar la indemnización por despido, que a mucha gente no le gusta y es difícil de vender. Segundo, que tiene que aplicarse de forma progresiva. Es decir, a una persona que lleva 30 años trabajando en la misma empresa, no puedes quitarle su derecho a indemnización y darle, toma, una mochila que está vacía, ve metiendo ahí dinero de tu sueldo. Pues al final hay que hacerlo de forma progresiva. Y también he puesto posible incremento de los costes laborales. Más bien se dice que castiga a las empresas que no despiden. Es decir, ahora mismo una empresa, si no despide, no tiene gasto. Si despide, pues tendrá que pagar indemnizaciones, pero si no, no. Con la mochila austriaca, despidas o no, tendrás que meter un fondo al fondo de tus trabajadores. Pero también es verdad que las cuentas de las empresas normalmente tienen una provisión en caso de despido, por si necesitan despedir, pues en vez de esta provisión, pues iría a las cuentas individuales de los trabajadores y ya está. Es decir, pasaría de un lado a otro sin acumular más costes. Ahora vamos a las pensiones. Decir que, hombre, el sistema probablemente, en cuanto a más individual y así sería el sistema chileno. Pero bueno, déjenme que peque un poco de pesimista y yo creo que con el sueco yo estaría encantado, la verdad, que se aplicase en este país. Además, normalmente la gente que se opone a los sistemas de cuentas nacionales suelen decir que los nórdicos son el paraíso, pues vamos con ello. El lema creo que lo deja bastante claro, una corona de aportación, una corona de pensión. Este sistema, bueno, tras varios cambios y reformas, comenzó en el año 99 y consiste en una aportación del 18,5 de tu renta. Del 30 que hay en España, pues ya es una mejoría. Desde 18,5, el 16% va al sistema estatal, sí, pero a un sistema estatal capitalizado individual. Es decir, se va ahorrando, se capitaliza y es para ti, aunque lo controle el Estado. Y un 2,5% va a un fondo de pensiones privado que tú te hagas. Es decir, ya está fomentando el ahorro privado, bien, positivo. ¿Cómo se calcula la pensión que tú vas a tener en el futuro? Pues lo que hayas conseguido capitalizar, ese ahorro, partido de los años de esperanza de vida que te quedan a partir de que te jubilas. Es decir, es un poco feo, pero es así. Y ese es el cálculo. Bueno, ahora, ¿por qué he dicho que el chileno es un poco mejor? Pues al final porque este acaba siendo de reparto. Las preguntas que podrían surgir son, ¿qué pasa si vivo menos de lo que esperaban que viviese? Hay un dinero ahí que no he cobrado, ¿qué va a ir para mis herederos? Pues es de reparto porque no, se lo queda el Estado. ¿Por qué? Porque, ¿qué pasa si vivo más de lo esperado? ¿No tendría más dinero para cobrar? Pues el Estado cubre una renta mínima, cubre una pensión mínima. También, ¿qué pasaría? Podría preguntar a alguien de si he sufrido mucho, durante mucho tiempo en mi vida laboral desempleo, si he tenido sueldos muy bajos y no me da mi pensión, voy a tener una pensión muy pequeña para poder vivir. Pues también el Estado se encarga de dar una pensión mínima. Con todo esto, pues al final el Estado sueco tiene un gasto en pensiones públicas del 6,5%, que, por ejemplo, comparado con España, que es el 11%, pues es casi la mitad, es una mejoría evidente. Aparte del propio, económicamente hablando, la mejoría es que es más transparente. Es decir, una persona, que bueno, aquí no veo mucho, que tenga 60 años, ahora mismo en España no sabe dentro de cinco años cuánto va a cobrar de pensión. Va a depender de la cantidad de votos que necesite el político de turno de votos pensionistas dentro de cinco años. Eso me parece una locura. Aquí tú sabes claramente lo que vas a cobrar. Puedes hacer tus cuentas, es transparente, la fórmula es muy sencilla, es una división, es sencillo. Y aparte de esto, es que es libre. Es decir, tú puedes elegir cuándo te jubilas. La fórmula es muy sencilla. Pues hombre, si te jubilas antes, vas a haber capitalizado menos dinero, es decir, tu numerador va a ser menor y va a quedar más tiempo de vida hasta, en teoría, tu esperada muerte, pues entonces el numerador va a ser mayor. Al final vas a tener una pensión menor. Pero tú lo decides y puede ser todo lo contrario si decides jubilarte más tarde. Es decir, pero eres libre tú mismo de decidir. Por último, en este aspecto, simplemente he hecho un pequeño modelo econométrico, un regresión lineal binaria con los modelos Logitech y Probit, un poco para ver todos estos sistemas. Evidentemente no podía hacerlo solo con el sueco y el austriaco, entonces he metido un montón de países que tienen algún tipo de sistema de cuentas nacionales y un montón de países que no tienen sistema de cuentas nacionales. Como variable explicativa, he cogido si lo tienen o no. Si lo tienen, les he dado un valor 1. Si no lo tienen, les he dado un valor 0. Ahí tiene un ejemplo, Austria es el país de arriba, valor 1, España es el valor de abajo, valor 0. Simplemente sacamos la R al cuadrado de McFadden, ahí tiene un poco los cálculos y vemos que el modelo Probit explica mejor nuestro modelo que Logitech. Pues nos quedamos con el Probit. Y vamos a ver qué nos da. Ahí tienen los coeficientes. ¿Los coeficientes qué significan? El desempleo no sale negativo. Eso quiere decir que cuando existe algún sistema de cuentas nacionales en un país, el desempleo tiende a ser menor. Coincide con lo que hemos visto en los distintos países, en Italia, en Austria, pega y además vemos que es un aspecto positivo. La temporalidad, vemos que aumenta un poco. Hay una tendencia menor, hay que decirlo, también puede ser porque hemos metido sistemas de cuentas nacionales de pensiones, pero aumenta un poco. No podía porque tenía además tiempo limitado, pero sí es verdad que si ves en Italia o en Austria, según se aprobó la medida, sí es verdad que un par de puntos porcentuales al menos se aumentaba la temporalidad. Pero también hay que decir que hay incluso algunos sistemas que la dualidad temporal, fijo y así, desaparecen. Entonces, pues bueno, es verdad, la tendencia es menor, es un poco negativo, pero bueno, respecto al desempleo, creo que al final, si hacemos una suma, es bastante positivo respecto al mercado laboral. En cuanto a gasto en pensiones, nos sale negativo, es decir, bajaría el gasto público en pensiones, lo que es positivo. También la tendencia es muy pequeña porque hemos metido sistemas de cuentas nacionales que van del mercado de trabajo. Estoy seguro que si hubiésemos sacado el caso, por ejemplo, italiano y nos hubiésemos quedado solo con los casos de sistemas de cuentas nacionales en las pensiones, la tendencia hubiese sido mucho mayor y de que se reduce el gasto público mucho más. Porque hemos visto el caso sueco, el caso chileno, creo que es el 2,8 o así del gasto público, sí, el 2,8 del gasto público del PIB cuando la OCDE está en el 7,5, es decir, muy positivo. Y ya, pues simplemente unas pequeñas conclusiones. Que la escuela austriaca evidentemente defiende el ahorro y la inversión, como han hecho muchos economistas, pero que tiene que ser un ahorro y una inversión individual y que la persona individual, el individuo, sea el responsable de éste. La capitalización, que es nuestra gran esperanza y que creo que es lo que uno se tiene que quedar de aquí, la capitalización va a ser lo que haga que tengamos pensión o que podamos vivir bien en un futuro de pensionistas o no. Que tenemos dos problemas importantísimos y que tarde o temprano tendremos que enfrentarnos a ellos, que son el mercado laboral, es imposible sostener estos niveles de paro y, bueno, la viabilidad del sistema público de pensiones. Lo estamos posponiendo, pero al final esto nos estallará y tendremos que enfrentarnos a ello. Y por último, pues que los sistemas de cuentas nacionales creo que es una buena reforma para arreglar todos estos problemas, solventarlos, impulsar con ello el ahorro, impulsar con ello la inversión, el ahorro individual y capitalizado, la inversión y con ello el crecimiento y la riqueza, que es al fin y al cabo el objetivo. Y, pues bueno, esto sería todo por mi parte, espero que les haya parecido interesante y estaré encantado de responder a algunas dudas o preguntas que les hayan podido surgir. Muy bien, las preguntas, ¿verdad? y hablar sobre un otro mito de izquierda, que los trabajadores y los obreros son víctimas del mercado y ellos están una parte de una masa sin rostro y quiero cambiar esta percepción y es muy importante porque este tiene un otro lado también, que nosotros queremos abogados del mercado libre, dicen, estamos estigmatizados porque dicen, nosotros queremos ayudar a los grandes empresarios y estamos contra los intereses de trabajadores y realmente mi charla es cambiar esta percepción y me gustaría hablar cómo podemos conceptualizar a los trabajadores como emprendedores y qué tipo de capital usan y así también voy a hablar del Menger su concepción de capital y cómo se puede ampliar su concepción de capital. Ahora, me gustaría hablar primero del pensamiento austriaco y el desarrollo del concepto de la empresariedad dentro del seno de la escuela austriaca. La clara figura es Menger y de cierta manera María Blanco tenía razón, muchas veces no sabemos qué ha dicho Menger y Menger tenía un muy claro concepto del ser humano él ha pensado que el ser humano tiene un impulso inherente para descubrir nuevos conocimientos en su entorno incierto y aplicarlos en trabajo de crear una mayor seguridad y satisfecer sus necesidades. La consecuencia de este pensamiento que según él todos somos, todos los individuos están ser personas con rasgos emprendedores porque todos estamos capaces de pensar, planificar, especular sobre el futuro y actuar como emprendedores. También, aunque no pasamos un conocimiento perfecto, pero estamos capaces de aprender de nuestros errores y reflexionar sobre las relaciones causales equivocadas. Ahora, él tenía un concepto muy claro que es la diferencia entre el ser humano con rasgos de emprendedor y un emprendedor real. Y es la diferencia que el emprendedor real tiene a su disposición capital y usa capital. Mientras nosotros somos, no tenemos capital. Ahora, el segundo más importante figura dentro del escenario austriaco es Schumpeter, quien era el discípulo de Wieser que no está conocido tanto, pero Wieser también era un poquito diferente porque era un socialista fabiano y Schumpeter también ha apreciado muchísimo Marx, puede ser por el impacto de Wieser y Schumpeter es quien realmente estamos ahora pensamos que es quien ha descubierto el papel de emprendedor mientras era realmente Wieser y Schumpeter ha hecho una bifurcación que es muy importante. Él distingue al héroe empresarial el héroe que es un minoría que es una persona valiente tiene una energía mental extraordinaria de Nietzsche y capaz de ser líder y enfrente del héroe empresario hay las masas siguiendo unas pautas tradicionales y ellos necesitan un liderazgo es la misma distinción que hemos hablado antes la tercera importante es Mises en Mises intentaba recuperar el original mensaje mengeriano en la acción humana ha dicho todos estamos emprendedores todos actuamos y actuamos como emprendedores y ha creado un nuevo término el promotor y dice el promotor es un personal con rasgos de emprendedor que tiene acceso al capital menger y también está muy preocupado o especialmente preocupado por el éxito de sus negocios Mises quería construir una puente entre menger y Schumpeter pero mantiendo el original concepto mengeriano que todos nosotros estamos poquito como emprendedores desfortunadamente la idea de Mises no ha llegado de ser de parte del dominante discurso académico pero Schumpeter sí y tenemos incluso en el discurso académico esta bifurcación una parte de la academia habla del emprendedor y otra parte de la academia como yo estudio derecho laboral hay el derecho laboral es la clara concepto que el mercado es negativamente privilegiado los trabajadores contra los empresarios ahora que quiero introducir es la emprendedora por vida en inglés es Life Entrepreneurs esta idea me ha cogido de un libro de dos americanos quienes escriben un libro sobre muy exitosos empresarios como Bill Gates o este tipo quienes han puesto sus vidas en toda su vida estén trabajando para llegar a éxito y estoy aplicando este término a los normales trabajadores empleados y digo con esta novedad podría recuperar el original marco original mengheriano mises un más amplio concepto del significado del término emprendedor que incluye los empleados los trabajadores y también para esto voy a ampliar el concepto de capital de con mengher con ayuda de adam smith que era el pensamiento de adam smith 1776 enriquecer las naciones él ha hecho dos importantes observaciones primera vez él ha hecho en bifurcación del contexto del capital y habla del capital personal que es el término padre del capital que es el servicio del individuo y el capital nacional y segunda vez él incluye la destreza del trabajo y el conocimiento personal dentro del concepto del capital personal y nacional y esta idea smith ha ganado popularidad en la moderna en el pensamiento académico en los años 50 60 con george urs y gary becker ahora ¿qué era el concepto de capital de carmen menger menger como maría blanco ha explicado en el anterior realmente estaba interesado en el proceso de producción y por eso él usaba un concepto más estrecho concepto de capital como smith y ha dicho el concepto el capital solo incluye bienes materiales y dinero pero cuando empezó en su última parte del libro empezó a hablar del concepto de bienes ahí tiene un concepto más amplio porque habla bienes materiales y bienes inmateriales y entre los bienes inmateriales hay destrezas de trabajo y estudios profesionales como de smith prestigio prestigio a causa de la buena reputación entre los demás durante el trabajo y conexiones sociales familias amistades compañerismo realmente mi idea es que realmente que podemos hacer es ampliar el concepto de capital con el concepto de capital humano personal y y digo aunque los emprendedores reales trabajan con capital pero emprendedores por la vida como los empleados y los trabajadores amplian su capital inherente el capital humano personal que tiene el contenido lo mismo como de menger ha escrito en su libro este es una quiero en un rato vamos un capitalista realmente Henry Ford y tiene rasgo de emprendedor porque él también empezó como un normal empleado o un trabajador o algo tiene capital humano personal y además tiene capital y hay un un obrero que también tiene rasgo de emprendedores capital humano personal pero no tiene capital ahora no voy a hablar mucho porque yo parte del estudio es sobre obreros de trabajadores en trabajadores en la industria de construcción en Hungría que vienen de familias muy humildes muchas veces sin estudios porque la construcción industrial es una industria donde entran los ya es la primera industria que puede entrar pero también mis entrevistas con ellos han hablado que con aprender nuevas tecnologías obtener prestigio como buen trabajador y obtener relaciones personales por por el trabajo se amplia y se puede llegar muy bien salario un seguridad en el mercado porque siempre llaman porque saben que es buen trabajador y se puede llegar la clase media pero también es importante no solamente cultivar el conocimiento y trabajar bien pero hay que ser alerta como Kirchner ha dicho y ser valiente tomar decisiones como Fox Peter Klein dice en cinco minutos ahora quiero decir dos tipos de conclusiones conclusión teórica y conclusión práctica conclusión teórica un orden económico basado en el mercado no es por naturaleza enemigo de los trabajadores al contrario crea una prima por el buen trabajo lo que se basa en gran medida la autoestima y el prestigio de los trabajadores yo empezo como sociólogo he hecho muchísimas entrevistas con trabajadores en diferentes entornos fábricas construcción servicio un trabajador tiene su autoestima de su posición es un mundo muy hierárgico que es mi sabidura en la industria como trabajo es mi prestigio y es también mi estado de como estoy vivo parte de la clase media que tienes de casa y adquirir nuevas habilidades conocimientos prácticos prestigio relaciones personas ayuda a ascender dentro de la energía de la industria tener una vida más gratificante satisfactoria autonomía en trabajo muy importante para ellos y también seguridad en trabajo y integrarse en clase media y de claves de éxito invertir en el capital humano y también tener espíritu empresarial por la vida y el práctico que también los entrevistan a relevante que ellos tienen muchísimo problema con el estado de bienestar y el estado regulatorio porque hay impuestos muy altos y las trabas burocráticas muy difíciles y eso impide entrar en el mercado laboral realmente en en Hungría nosotros hablamos del estado bienestar perverso quien ayuda de la clase media y actúa contra a quien ha sido para ayudar los obreros porque ellos pagan mucho y no pueden entrar en el mercado laboral y decir la verdad ser cliente del estado bienestar vivir en paro en ayudas sociales es en lugar de trabajar impide la integración del mundo laboral claro cuando ves la tele y podrías entender perfectamente qué ha pasado con la hija de Rocío jurado y que con su matrimonio y todo esto y durante horas vienen la tele de la basura de programas de chatar en España pero eso no ayuda para crear un integración en la sociedad porque quedas sola enfrente de la tele y en lugar de crear tu capital humano personal estás destrozando y en altos niveles de desempleo en Europa especialmente los jóvenes 40% tiene un impacto particularmente negativo en desempleo personal especialmente en países y hay estados en España donde hay mucho desempleo ahí deben considerar reducción de la brócracia en empresa y la carga fiscal por ejemplo conozco un país no me recuerdo cómo se llama pero tiene 120% de deuda casi 16% de desempleo 40% de jóvenes y qué hace el gobierno crece en impuestos y crece la ayuda a los estados de bienestar y pensamos que es hacer por los trabajadores y finalmente queda negativo que es un crimen no por sostenible con sostenible no porque los alemanes van a pagar no da igual pero porque se excluye mucha gente del mercado laboral esto es imposible porque están en desempleo en paro o en el mercado sumergido muchas muchas gracias so good afternoon everyone it is a pleasure to be here with you at this great Austrian conference held by instituto Juan de Mariana unfortunately mi español hablado no es muy bueno so I hope you forgive me for reading my paper in English although it is not also not very perfect but anyway due to time constraints I will not read the entire paper so I encourage you to check it after it is published or I can also send it if you want so moving also my name is Pedro not Pablo so moving on to the paper about Philip Courtney was a Franco-American entrepreneur economist and business leader he is known nowadays mostly for his short chapter in Henry Aslitt's edited volume the critics of Keynesian economics and for having translated and introduced the triumph of gold by Charles Drist Courtney was also a close friend of both Ludwig and Margit von Mises and so you probably have come across his name in some of their biographies some years ago I bought the ship copy of his only book on ebay and was surprised that the copy was actually signed by the author and included his business card as you can see from then on I gained a sort of special affection for this author but was far from writing a paper about him it it all happened some months ago when I found the online archives of the commercial and financial chronicle at the St. Louis Fed website and discovered that many of his largely forgotten articles could be found there since Courtney does not have a profile at the Mises Institute website does not have it yet I decided that this could be a good subject for a paper and also because next week on June 11th marks the 50th anniversary of his death so who was this man not yet Philip Courtney was born in 1895 in Romania he studied engineering in France and served for two years in the French army during the First World War then he was involved in several businesses before joining Bank Transatlantique in Paris as an executive director he was married to an opera singer and he moved to the United States when France was invaded by the Nazis in 1940 some months before Ludwig von Mises also fled Europe from Lisboa and in the United States Courtney became a director of Cotti Incorporation a renowned perfume company of which he became president in 1946 in 1945 Ludwig von Mises wrote Courtney to congratulate him for an article he had published in the commercial and financial chronicle as you can see under the title The Economic and Political Consequences of Lord Kane's Theories Courtney humbly replied that there was no person in the world whose opinion he valued more than Mises and that's how they became friends Margaret von Mises said that Philippe was the most hospitable and generous friend imaginable and he and his wife were close friends of the Mises Aslitt and the Fertig families you can see a picture of them here is Aslitt Mises Courtney and Fertig Laurence Fertig Courtney always presented the wives of these close friends the new Cotti perfumes and lipsticks even though according to Margaret he could not distinguish the smell of the different perfumes of his company his friendship and understanding of the Mises family went to the point of offering them a new Pontiac a new car after Mises and Margit suffered a dramatic accident with their previous vehicle he was a member and director of many organizations and societies but for our purposes his most important activities were with the international chamber of commerce ICC of whose US council he was chairman between 1957 and 1959 also in 1953 by suggestion of Ludwig von Mises Courtney became a member of the Mont Pelerin Society indeed he was involved in the infamous episode where Mises got upset with Fritz Machlup over the latter's cynical remarks about gold defenders so after this short introduction biographical introduction let me now proceed with Courtney's main thoughts and positions in political economy Courtney is remembered nowadays mostly for his work and positions regarding international monetary systems throughout his career he was an intransigent supporter of the classical gold standard and the critic of the various monetary arrangements arrived at after World War I and World War II Courtney constantly emphasized that the correct explanation of the 1929 crisis would be a prerequisite for a return to sound economic discourse in the United States and maintained in a very pragmatic fashion that if we are unable to analyze a situation like that of 1929 it is simply a mockery to profess the belief that we can put our economic destiny into the hands of government interventionists or money managers he talked with Murray Rothbard about this topic when Rothbard was writing America's Great Depression as you can see this is digitalization from his correspondence with Rothbard Gortney himself held a very Austrian theory of the Great Depression his focus was on the relative price cost relationships prevalent in the various sectors of the economy which were thrown into disarray by the inflationary methods of World War I and the subsequent attempt to stabilize prices during the 20s Courtney was convinced that it was a great mistake to try to maintain simultaneously the pre-war price of gold in terms of dollars and the post-war inflated price level and although the federal reserve was able to hold up the price level for almost a decade by an abnormal expansion of inflationary credit in doing so it simply fooled the speculative boom which according to Courtney had to collapse when excessive private debt creation could no longer be expended in a markedly Austrian passage he brilliantly pointed the causes of the prolonged depression in America I'll give you a citation now quote the unemployment of the 30s is to be ascribed to a great extent to the rigidities in wages the wholesale destruction of bank deposits plus of course the anti-capitalistic climate created by the new deal destructive of confidence and enterprise the more we prevent by wrong wage farm and fiscal policies a normal relationship between costs and prices between the various segments of our economy and within the wage structure the greater will be the artificial purchasing power needed to maintain the unbalanced economy until someday we find ourselves in chains that is in a socialist totalitarian regime Courtney explicitly opposed an increase in the price of gold for any other purposes than a restoration of the international gold standard this was because for him a rise in the price of gold without a return to the gold standard would only provide the politicians with additional inflationary room and prevent the reestablishment of the price system in international trade also he maintained his opinion because a policy of flexible exchange rates will not discourage domestic inflation and the value of many currencies will constantly depreciate so although he was in favor of an adjustment of the post-war price of gold he was against flexible exchange rates in 1959 Courtney echoed Milton Friedman saying quote we would do well to remember that inflation is essentially a monetary phenomenon and that to rise in the price level is only a consequence of monetary and credit inflation and in 1952 he anticipated the so-called impossible trinity of Robert Mundell when he said that quote we cannot have free convertibility of currencies fixed exchange rates and unrestricted multilateral trade while each country is pursuing an autonomous nationalistic monetary policy however despite all this he was above all a champion of the classical gold standard his favorite reference in monetary economics was the French economist and diplomat Charles Rist and in the introduction he wrote to Rist's The Triumph of Gold Courtney dispelled any illusions that his own monetary framework could be described as simply monetarist or quantitativist as is evident from the following passage quote monetary stability cannot be obtained if the banks monetize government debt or if they finance inflationary credits to private industry and commerce in other words the commercial banks should limit themselves to the financing of self liquidating commercial or industrial credits and buy bonds or grant long-term loans only to the extent of savings deposit with them the height of Courtney's international influence was achieved when during the late 40s he and his friend Michel Ailperin led the ICC to surprisingly oppose the ratification by the United States of the so-called Havana Charter of 1948 which ultimately led to the abandonment of the Charter this Charter proposed by John Maynard Keynes and nowadays defended by the likes of Marine Le Pen would establish an international trade organization ITO and also an international clearing union and an international currency the Bancorp Courtney did not oppose and in fact supported an international trade organization but he felt the specific details of this Charter were too sympathetic to the full employment doctrine subordinating healthy trade practices to matters of national economic sentiment and thus provided a back door for a sort of international Keynesian nationalism with that in mind he baptized the Havana Charter as the Economic Munich which served as the title of his 1949 book which you can see here The Economic Munich in his review Mises said that this book was to be read and re-read again as a classic of economic freedom like the words of Cobden and Bastiat the most controversial proposition of this book was Courtney's contention that currency convertibility was a fundamental human right thus he proposed that exchange control in time of peace should be considered an act of aggression and a violation of human rights and international law On a different note Courtney criticized Aslid's opposition to the Schumann plan for economic integration while admitting Aslid's concerns as an economist he noted that one must also take into account many psychological and political facts so that the critics of the Schumann plan must keep in mind that the alternative to the Schumann plan is not a high degree of competition and the most efficient allocation of resources but national cartels and thus in contrast to his position in relation to the Havana charter Courtney believed that quote we should give our wholehearted support to the Schumann plan although he remained apprehensive of whether a gradual European integration would create an European patriotism or whether it would instead exasperate nationalistic feelings however despite all that Courtney was certain that quote the very survival of Western Europe and maybe of Western civilization depends on the realization of an economically and politically united Europe wherein economic liberalism would be allowed to prevail so to conclude I would also like to note that impressively despite being a businessman Courtney well understood that quote the spreading of well being of the whole nation can be brought about only if prices slowly but persistently show a trend to decrease and also he saw that the efficiency of the individual competitive system is at its greatest when the consumer is king and he saw in the future of the world of the nation of the nation and the and the nation sirve not only as an invitation to further study the published writings of this champion of the free market tradition but also as a worthy tribute to the memory of this valiant friend of liberty muchas gracias me ha parecido que utiliza el bueno que primero felicitarle porque me parece muy interesante ahora bien a mi entender él utiliza dos conceptos de función empresarial que a mí me parecen quizás contradictorios en el sentido de que por un lado acepta de que es necesario capital para actuar como empresario en el mercado es decir en unas relaciones interpersonales dadas con una división de trabajo y en estructura de capital concreta pero por otro lado afirma que trabajadores sin tener ese capital también actúan como empresarios mi problema no es tanto por la definición en sí sino porque esa definición puede ser operativa de manera analítica si podría a lo mejor comentar algo después si realmente muy bien y yo creo que tienes razón y realmente mi idea era seguir las pautas de de menger porque menger porque menger pienso como maria dicho pienso lo más grande economista que he leído y estoy aficionando sus libros y el hecho muy claro el emprendedor tiene capital ahora digo si el emprendedor tiene capital y en su concepto es capital físico son materiales bienes como partes máquinas edificios los demás y dinero mientras el empleado que tiene el trabajador que tiene no tiene nada no tiene capital antes ahora muchos tenemos inversiones de esto pero en principio no tiene capital y así viene pero si trato como emprendedor tiene que tener algo capital según la lógica de menger y es su capital el conocimiento que se puede nutrir se puede aprender nuevos conocimientos nuevos tener nuevos profesiones profesiones y más conocimiento tienes como mis obreros que he hecho entrevistas yo puedo hacer hacer la hacer la pared después puedo hacer las tuberías y puedo pintar ya tengo tres profesiones y estoy en el mercado si hay una construcción de pistas ya puedo hacer todo solo incluso puedo organizar una banda un pandilla que me ayudan y por eso digo si tienen ellos también si tienen un tipo de capital solamente será aplicar la original idea mengeriano y usar el capital humano como capital porque edem smith también ha dicho invertir en el capital humano es lo mismo que invertir en las máquinas también tiene fruto a lo largo plazo no sé si entiendo bien puede ser que claro 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 ahora bien el trabajador es ese capital humano que tiene que acababa de decir sería conocimiento mientras el capital con carácter monetario por ejemplo si tiene riesgo de perderse el conocimiento que uno ya ha adquirido previamente no se va a perder aunque le salga mal lo que vaya a hacer pero también hay dos cosas en un día los judíos decían lo siento la única inversión que perdura es tu inversión en tu capital humano por la historia y todos sabemos pero también este también tiene riesgo yo aprendo una profesión y la profesión se va también ellos también yo yo hago algo y de repente ya no porque cambió la industria y mi antiguo conocimiento ya no también hay riesgo ahí lo siento pero no sé si lo has reflexionado no puede ser que esa menor temporalidad sea porque el efecto de que dejan de indemnizaciones y tú puedes pasar a la etapa siguiente haga que de una forma positiva haya más temporalidad o si ya como estamos haciendo el análisis te pareció que era negativo sí bueno aparecía como eso que aumenta un poquito la temporalidad pero también a ver como en teoría pues la temporalidad está vista como algo negativo evidentemente pero yo como tú dices yo estoy además a favor de regular el mercado de trabajo y como he dicho a mí me importaba mucho más el desempleo que bajaba que que pudiese aumentar un poco la temporalidad que me parecía algo más anecdótico que otra cosa y bueno la otra vez una reflexión no tienes que contestar es que me parece muy interesante lo que has dicho para el tema del rendimiento mínimo garantizado como se llama ahora me parece muy interesante tu trabajo todo para el análisis de eso eso se queda como reflexión aquí para todo el mundo ya está bueno pues haremos un pequeño tiempo de descanso y luego tomaremos de siguiente manera muchísimas gracias gracias